Queridos oyentes, lo que tenemos preparado ahora para ustedes es un verdadero deleite espiritual. Se trata nada más y nada menos que las palabras del Padre Pío cuando se le pregunta sobre el santo sacrificio del altar, la Santa Misa. Para que ustedes vean y oigan y tratemos de vivir las enseñanzas que este santo del Calvario, es una forma de decir, nos quiere transmitir a través de cada renglón en sus respuestas. Queridos oyentes, para el Padre Pío la Eucaristía era el centro de cada jornada. Todas las horas del día eran una preparación y agradecimiento continuo a Jesús sacramentado. Desde las horas previas y durante la Santa Misa, el santo fraile revivía íntegramente la agonía del huerto. El proceso antepilato, el camino hacia el Calvario, el sacrificio en la cruz. En el año 1974 se publicó una obra en italiano titulada Cosí parló Padre Pío, que en castellano quiere decir Así habló el Padre Pío. San Giovanni Rotondo, Voya, Italia. Transcribimos a continuación pasajes del libro en los que el Padre Pío habla de la Santa Misa y los complementamos con algo extraordinario del libro escrito por el flaile Modestino Fucci da Pietralcina. Se llama este libro Lo Testimone del Padre, que en castellano es Yo Testigo del Padre. Esto está publicado por la editorial Padre Pío da Pietralcina en la serie Testimonios. Que las palabras del Padre Pío y los numerosos testimonios de cuantos han presenciado cómo el fraile vivía la Santa Misa nos ayuden a comprender lo que no ven nuestros ojos, pero puede sentir y vivir nuestra alma en compañía de todo el cielo. Queridos oyentes, las respuestas del Padre Pío, aunque suenen muy místicas, eso no quiere decir que sean en realidad, vivo y en verdad, porque todo lo místico es también absoluta realidad. Realidad de fe, por supuesto, que muchas veces no vemos, pero estos contenidos de fe son muy importantes para ayudarnos a vivir cada día o cada domingo la Santa Misa. Queridos oyentes, que disfruten estas respuestas del Padre Pío. Preparación a la Santa Misa Padre, ¿Ama el Señor el sacrificio? Sí, porque con Él regenera el mundo. ¿Cuántas glorias le da la Misa a Dios? Una gloria infinita. ¿Qué debemos hacer durante la Santa Misa? Compadecernos y amar. Padre, ¿Cómo debemos asistir a la Santa Misa? ¿Cómo asistieron la Santísima Virgen y las piadosas mujeres, como asistió San Juan al sacrificio eucarístico y al sacrificio cruento de la cruz? Padre, ¿Qué beneficios recibimos al asistir a la Santa Misa? No se puede contar. No se puede contar. Los veréis en el paraíso, cuando asistáis a la Santa Misa, renueva tu fe y medita en la víctima que se inmola por ti a la Divina Justicia, para aplacarla y hacerla propicia. No te alejes del altar sin derramar lágrimas de dolor y de amor a Jesús, crucificado por tu salvación. La Virgen Dolorosa te acompañará y será tu dulce inspiración. Padre, ¿Qué es su Misa? Una unión sagrada con la pasión de Jesús. Mi responsabilidad es única en el mundo. Y esto lo decía el Dorando. Pregunta, ¿Qué tengo que descubrir en su Santa Misa? Todo el Calvario. Padre, dígame todo lo que sufre usted durante la Santa Misa. Sufro todo lo que Jesús sufrió en su pasión, aunque sin proporción, solo en cuanto lo pueda hacer una criatura humana. Y esto, a pesar de cada una de mis faltas y por su sola bondad. La pasión de Jesús reviene, revivida así por Padre Pío, en su totalidad, del Cenáculo al Calvario. Padre, ¿Agonizáis como Jesús en el huerto? Seguramente. ¿También a usted, como a Jesús, llega el ángel para consolarla? Sí. ¿Qué fiat pronunciáis? El de sufrir y siempre sufrir por los hermanos en exilio y por su reino divino. También, habéis dicho, y gritarán, crucifícalo, crucifíjalo, ¿quién gritará? Los hijos de los hombres, los mismos beneficiados. Una camisa que solía llevar por la noche el Padre, está toda manchada de sangre de arriba a abajo. Es un documento excepcional que testimonia de manera impresionante la durísima flagelación que sufría de noche el Padre Pío. Padre, ¿Cómo quedó Jesús tras la flagelación? El profeta lo dice, se convirtió en una sola llaga, se convirtió en leproso. Entonces, ¿Usted también es toda una llaga de la cabeza a los pies? Y no es esta nuestra gloria. Y si ya no quedara espacio para más llagas en mi cuerpo, haremos llaga sobre llaga. Esto es demasiado. Sois, Padre mío, un verdadero carnífice de vosotros mismos. No te asustes, sino alégrate. No deseo el sufrimiento en sí mismo, no, sino por los frutos que me da. Rinde gloria a Dios y salva hermanos. ¿Qué más puedo desear? Padre, ¿Cuando por la noche sois flagelado, ¿Estáis solo o hay alguien que os asiste? Me asiste la Santa Virgen. Está presente todo el paraíso. Existe también una brenda utilizada por el Padre Pío para secar la sangre que emanaba de su cabeza. Está toda manchada de sangre. Un preciosísimo documento que confirma la corona de espinas, diadema sublime donado al santo por Jesús. Padre, Jesús me ha hecho sentir que usted sufre la corona de espinas. De otro modo, la inmolación no sería completa. Con la coronación de espinas, ¿Qué pecados pagó Jesús? Todos, en particular los de pensamiento, sin excluir aquellos vacíos e inútiles. Las espinas, Padre, ¿Las tenéis en la frente o alrededor de la cabeza? Alrededor de toda la cabeza. Padre, ¿De cuántas espinas está formada vuestra corona? ¿De treinta? Eh, sí. Padre, yo pienso que vuestra corona no está formada por treinta, sino por trescientas espinas. ¿Te impresionas por un cero o el treinta no es tan contenido en el trescientos? Y todo esto no durante un periodo de tiempo determinado. Padre Pío fue explícito. Explícito. Padre, ¿Es verdad que durante la misa sufre el suplicio de la coronación de espinas? ¿Y lo dudas? ¿Durante toda la misa? Y también antes y después. La diadema no se deja nunca. De la celda al altar, el paso del Padre no era rápido, físicamente no se tenía de pie y necesitaba el brazo de un hermano para sostenerse en el camino. Con el rosario en mano, después de pararse con lágrimas en los ojos ante el cuadro de la Inmaculada que había en las escaleras, el Padre Pío se dirigía a la sacristía. Pálido y extenuado, después de vestir los parámetros sagrados, llegaba al altar. Padre, ¿También usted sufre lo que sufrió Jesús en la vía dolorosa? Lo sufro, sí. Pero hace falta para llegar a aquello que sufrió el Divino Maestro. ¿Quién nace de vuestro Sirineo y de Verónica? Jesús mismo. El Padre llegaba finalmente al Calvario para inmolarse con Jesús. Los ojos de la muchedumbre se fijaban estáticos sobre este Ministro Santo de Cristo, intentando penetrar el arcano en la celebración de aquella misa interminable. ¿Quién más? ¿Quién menos? En la manera en que le venía otorgado por el Espíritu, cada uno vislumbraba el crucifijo del Gólgota, reactualizado por el fraile estigmatizado. Inicio de la misa Padre, durante el sacrificio divino, ¿Carga usted nuestros pecados? No puedo dejar de hacerlo, puesto que es una parte del santo sacrificio. ¿El Señor le considera a usted como un pecador? No lo sé, pero me temo que así es. Subido al altar, el Padre después de haber apoyado las manos juntos a la mesa, curvándose, se quedaba así mucho tiempo. Padre, le he visto temblar cuando sube las gradas del altar. ¿Por qué? ¿Por lo que tiene que sufrir? No por lo que tengo que sufrir, sino por lo que tengo que ofrecer. ¿En qué momento de la misa sufre más? Desde la consagración hasta la comunión. Con la confianza propia de las almas simples, se formula al Padre una pregunta significativa. La respuesta que llega es escalofriante. Padre, ¿en qué momento de la misa sufre usted la flagelación? Desde el principio al final, pero más intensamente después de la consagración. ¿Durante la misa, los pinchazos de las coronas de espinas y las heridas de la flagelación son reales? ¿Qué quieres decir con esto? Te aseguro que los efectos son los mismos. De esta manera, el mite y dócil Cordero de Jesús ofrece al Padre Celestial, junto al mártir del Gólgota, su vida en expiación de los pecados, entregando su vida a la muerte, mediante el sacrificio, se hace intercesor por los pecados. Liturgia de la palabra No es fácil explicar con qué devoción el Padre Pío leía la epístola y el Evangelio. La palabra de Dios le conmovía hasta tal punto el corazón que ante ciertos versículos derramaba lágrimas. Padre, esta mañana en la misa, al leer la historia de Esaú, que vendió su primogenitura, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Te parece poco despreciar los dones de Dios? ¿Por qué al leer el Evangelio lloró cuando leyó esas palabras, quien come mi carne y bebe mi sangre? Padre, llora conmigo de ternura. Padre, ¿por qué llora usted casi siempre cuando lee el Evangelio en la misa? ¿Y te parece poco que un Dios hable con sus criaturas, y que ellos le contradigan, y que venga continuamente herido por su ingratitud e incredulidad? Liturgia eucarística y conclusión Padre, su misa, ¿es un sacrificio cruento? Hereje Perdón, Padre, quise decir que en la misa el sacrificio de Jesús no es cruento, pero que la participación de usted a toda la pasión sí lo es. ¿Me equivoco? Pues no, no te equivocas. Creo que seguramente tienes razón. ¿Quién le limpia la sangre durante la santa misa? Nadie. El ofertorio era otro momento que inmovilizaba mucho tiempo al Padre Pío. Era un rasgo característico de su misa. Inmovilizado por una fuerza misteriosa, con los ojos en lágrimas, siempre amorosamente fijados al crucifijo del altar, el Padre permanecía inmóvil como petrificado durante varios minutos con el pan y el vino entre las manos. Padre, ¿por qué llora en el ofertorio? ¿Quieres saber el secreto? Pues bien, porque es el momento en que el alma se separa de las cosas profanas. En este momento era insensible a todo lo profano que pasaba a su alrededor. Durante su misa, Padre, ¿la gente hace un poco de ruido? Si estuvieses en el Calvario, ¿no escucharías gritos, blasfemias, ruidos y amenazas? Había un alboroto enorme. ¿No le distraen los ruidos? Para nada. Sin embargo, esa íntima y total unión con Dios que sucedía a la separación del alma de todo elemento profano, procuraba al Padre una ocasión sobrehumana para percibir, una por una, a cada alma que rodeaba su altar. Padre, ¿todas las almas que asisten a su misa están presentes en el espíritu de usted? Los veo todos mis hijos ante el altar como en un espejo. Con todos sus hijos en el corazón, el Padre se tumba con Jesús en la cruz para el sacrificio divino. El amor que le convierte en víctima transpare íntegro del rostro temblante del Padre Pío. El fraile reactualizaba así la divina tragedia del Calvario entre espasmos y lágrimas durante la consagración. Padre, ¿por qué sufre tanto en la consagración? No seas mala. No quiero que me preguntes eso. Padre, dígamelo. ¿Por qué sufre tanto en la consagración? Porque en ese momento se produce realmente una nueva y admirable destrucción y creación. Pero Padre, ¿por qué llora en el altar? ¿Y qué significan las palabras que dice usted en la elevación? Se lo pregunto por curiosidad, pero también porque quiero repetirlas con usted. Los secretos del Rey Supremo no pueden revelarse sin profanarlos. Me preguntas por qué lloro, pero yo no quisiera derramar esas pobres lagrimitas, sino torrentes de ellas. ¿No meditas en este grandioso misterio? Todo un Dios víctima de nuestros pecados. Además, somos nosotros sus carniceros. El Padre revive ahora, uno tras otro, los últimos momentos de Jesús sobre el Gólgota. En primer lugar, el prólogo de la crucifixión. Padre, ¿sufre usted durante la misa la amargura de la hiel? Sí, muy a menudo. Tras haber degustado la hiel, el Flaile revela cómo está crucificado en el altar. Padre, ¿cómo puede estarse de pie en el altar? Como estaba Jesús en la cruz. ¿En el altar está usted clavado en la cruz como Jesús en el Calvario? Y todavía me lo preguntas. ¿Cómo se halla usted? Como Jesús en el Calvario. Respecto a la crucifixión, le pregunto, Padre, los verdugos dieron a la vuelta la cruz de Jesús en el suelo para hundirle los clavos. Evidentemente. ¿Y usted también le hunden los clavos? ¿Y de qué manera? ¿También dan la vuelta a su cruz? Sí, pero no los tengas miedo. Padre, ¿durante la misa dice usted las siete palabras que Jesús dijo en la cruz? Sí, indignamente, pero también yo las digo. ¿Y a quién le dice, mujer, he aquí a tu hijo? Se lo digo a ella, he aquí a los hijos de tu hijo. ¿Sufre usted la sed y el abandono de Jesús? Sí. ¿En qué momento? Después de la consagración. ¿Hasta qué momento? Suele ser hasta la comunión. ¿Jesús crucificado tenía las entrañas gastadas? Di más bien, quemadas. ¿De qué tenía sed Jesús crucificado? Del reino de Dios. La misma sed incendiaba el alma del Padre. Eran horas, estas extremadamente áridas. Ni una gota de consuelo caía sobre el corazón quemado del Padre Pío. Padre, usted ha dicho que le avergüenza decir busqué quien me consolase y no lo hallé. ¿Por qué? Porque nuestro sufrimiento de verdaderos culpables no es nada en comparación al de Jesús. ¿Ante quién siente vergüenza? Ante Dios y mi conciencia. ¿Los ángeles del Señor lo reconfortan en el altar en el que se inmola a usted? Pues, no lo siento. Si el consuelo no llega hasta su alma durante el santo sacrificio y usted sufre, como Jesús, el abandono total, nuestra presencia, ¿no sirve de nada? La utilidad es para vosotros. ¿Acaso fue inútil la presencia de la Virgen Dolorosa, de San Juan y de las piadosas mujeres a los pies de Jesús agonizante? Padre, ¿por qué no cedéis también a nosotros un poco de esta vuestra pasión? Las joyas del esposo no se regalan a nadie. Dígame, ¿qué puedo hacer para aligerar vuestro calvario? ¿Aligerarlo? De más bien, para hacerlo más pesado. Es necesario sufrir. ¿Es doloroso asistir a vuestro martirio sin poder ayudar? También la dolorosa tuvo que asistir. Para Jesús, ciertamente, era de más consuelo tener una madre que sufría que una indiferente. ¿Qué hacía la Virgen a los pies de Jesús crucificado? Sufría en ver sufrir a su hijo. Ofrecía sus penas y los dolores de Jesús al Padre Celestial para nuestra salvación. ¿Cuál es la llaga que más os hace sufrir? La cabeza y el corazón. Padre, ¿qué es la Sagrada Comunión? Es toda una misericordia interior y exterior. Todo un abrazo. Pídele a Jesús que se deje sentir sensiblemente. ¿Cuando viene Jesús, visita solamente el alma? El ser entero. ¿Qué hace Jesús en la comunión? Se deleita en su criatura. ¿La comunión es una incorporación? Es una fusión. Como dos curios se funden juntos y ya no se distinguen. Cuando se une a Jesús en la Santa Comunión, ¿qué quiere que le pidamos al Señor por usted? Que sea otro Jesús, todo Jesús y siempre Jesús. Me habéis hecho comprender que las especies sagradas en vosotros no se consumen, que en vuestras venas corre la sangre de Jesús. ¿Sois por tanto un extensorio viviente? Tú lo has dicho. ¿Por qué lloráis cuando comulgáis? Si la iglesia emite un grito, tú no desdeñaste el útero de la Virgen hablando de la encarnación. ¿Qué decir de nosotros, miserables? ¿Sofre usted también en la comunión? Es el punto culminante. Padre, después de la comunión ¿continúan sus sufrimientos? Sí, pero son sufrimientos de amor. ¿En esta unión Jesús no le consuela? Sí, pero no deja de estar en la cruz. ¿A quién se dirigió la última mirada de Jesús agonizante? A su madre. ¿Y a usted a quién mira? A mis hermanos de exilio. Y curvada la cabeza entregó el espíritu. Escribe Juan a la muerte de Jesús. Para el padre Pío no podía ser de otra manera. Padre, ¿muere usted en la santa misa? Místicamente en la sagrada comunión. ¿Es por exceso de amor o de dolor? Por ambas cosas, pero más por amor. Si usted muere en la comunión, ¿ya no está en el altar? ¿Por qué? Jesús muerto seguía estando en el calvario. Padre, usted ha dicho que la víctima muere en la comunión. ¿Lo ponen a usted en los brazos de Nuestra Señora? En los de San Francisco. Padre, ¿Jesús desclava los brazos de la cruz para descansar en usted? Soy yo quien descansa en él. ¿Cuánto ama a Jesús? Mi deseo es infinito, pero la verdad es que, por desgracia, tengo que decir que nada y siento vergüenza. Padre, ¿por qué llora usted al pronunciar la última frase del Evangelio de San Juan? Y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Te parece poco? Si los apóstoles con sus ojos carnales han visto esa gloria, ¿cómo será la que veremos en el Hijo de Dios, Jesús, cuando se nos manifieste en el cielo? ¿Qué unión tendremos entonces con Jesús? La Eucaristía nos da una idea. Padre, ¿asiste la Santísima Virgen a su misa? ¿Crees que la mamá no se interesa por su hijo? ¿Y dónde se pone? A los pies del altar. ¿Y los ángeles? En multitudes. ¿Qué hacen ellos? Adoran y aman. Padre, ¿quién está más cerca de su altar? Todo el paraíso. ¿Le gustaría decir más de una misa cada día? Si yo pudiese, no querría bajar nunca del altar. Me ha dicho que el altar lo lleva con usted. Sí, para que se realicen estas palabras del apóstol. Llevo en mi cuerpo las señales del Señor Jesús, estoy crucificado con Cristo y castigo mi cuerpo y lo esclavizo. En ese caso, no me equivoco cuando digo que entre nosotros camina Jesús crucificado. Usted sufre toda la pasión de Jesús. Sí, por su bondad y piedad por cuanto le sea posible a una criatura humana. ¿Y cómo podéis trabajar con tantos dolores? Encuentro mi descanso sobre la cruz. Padre, ¿se acuerda usted de mí durante la misa? Durante toda la misa, desde el principio al fin, me acuerdo de ti. La misa del padre Pío en sus primeros años duraba más de dos horas, un éxtasis de amor y de dolor. Su rostro se veía enteramente concentrado en Dios y lleno de lágrimas. Un día, al confesarme, le pregunté sobre este gran misterio. Padre, quiero hacerle una pregunta. Dime, hijo. Padre, quisiera preguntarle qué es la misa. ¿Por qué me preguntas eso? Para oírla mejor, padre. Hijo, te puedo decir lo que es mi misa. Pues eso es lo que quiero saber, padre. Hijo mío, estamos siempre en la cruz y la misa es una continua agonía. ¿Cuánto valor tiene la santa misa? una sola misa. El padre Pío siempre afirmaba. Preguntad a un ángel qué es una misa y él os responderá con sinceridad. Entiendo qué es y por qué se hace, pero no comprendo cuánto valor tenga. Un ángel, mil ángeles, todo el cielo, lo saben y así piensan. Y vosotros, vosotros que recibís el beneficio, no queréis reflexionar sobre ello. Cuando asistas a la santa misa, centra todo tu ser en el tremendo misterio que se está desarrollando ante tus ojos, la redención de tu alma y la reconciliación con Dios. Preparación a la santa misa. Padre, ¿ama el Señor el sacrificio? Sí, porque con él regenera el mundo. ¿Cuántas glorias le da la misa a Dios? Una gloria infinita. ¿Qué debemos hacer durante la santa misa? Compadecernos y amar. Padre, ¿cómo debemos asistir a la santa misa? Como asistieron la santísima virgen y las piadosas mujeres, como asistió San Juan al sacrificio eucarístico y al sacrificio cruento de la cruz. Padre, ¿qué beneficios recibimos al asistir a la santa misa? No se puede contar, los veréis en el paraíso. Pasajes del libro en los que el padre Pío habla de la santa misa y los complementamos con algo extraordinario del libro escrito por el flaile Modestino Fucci da Pietralcina. Se llama este libro Lo Testimone del Padre, que en castellano es Yo Testigo del Padre. Esto está publicado por la editorial Padre Pío da Pietralcina en la serie Testimonios. que las palabras del Padre Pío y los numerosos testimonios de cuantos han presenciado cómo el fraile vivía la santa misa nos ayuden a comprender lo que no ven nuestros ojos pero queridos oyentes lo que tenemos preparado ahora para ustedes es un verdadero deleite espiritual se trata nada más y nada menos que las palabras del Padre Pío cuando se le pregunta sobre el santo sacrificio del altar la santa misa para que ustedes vean y oigan y tratemos de vivir las enseñanzas que este santo del calvario es una forma de decir nos quiere transmitir a través de cada renglón en sus respuestas queridos oyentes para el Padre Pío la Eucaristía era el centro de cada jornada todas las horas del día eran una preparación y agradecimiento continuo a Jesús sacramentado desde las horas previas y durante la santa misa el santo fraile revivía íntegramente la agonía del huerto el proceso antepilato el camino hacia el calvario el sacrificio en la cruz en el año 1974 se publicó una obra en italiano titulada Così parlò padre Pío que en castellano quiere decir así habló el padre Pío San Giovanni Rotondo Voya Italia transcribimos a continuación puede sentir y vivir nuestra alma en compañía de todo el cielo queridos oyentes las respuestas del padre Pío aunque suenen muy místicas eso no quiere decir que sean en realidad vivo y en verdad porque todo lo místico es también absoluta realidad realidad de fe por supuesto que muchas veces no vemos pero estos contenidos de fe son muy importantes para ayudarnos a vivir cada día o cada domingo la santa misa queridos oyentes que disfruten estas respuestas del padre Pío Pío